Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a grabar un nuevo video. Como ven, tengo aquí un tubo, ya se imaginarán que es, y quise grabar un video para que me acompañen a destaparlo. Debe ser algo muy delicado, y ya venía analizando como destaparlo porque está muy muy bien tapado, como pueden ver por acá, tiene cinta acá, y esto es una tapita, y al otro, tiene otra tapita, y estoy viendo la forma de destaparlo de una manera muy fácil y que no se me conflique. Entonces lo primero que voy a hacer es, mira, les muestro mis instrumentos, es de un corta uñas que tiene hechuzo, y como mis uñas son frágiles, entonces no quiero que se me partan, las mujeres me entenderán. Lo que voy a hacer es, quitar la cinta, quitar bien la cinta totalmente, y aquí, como ven, acá en esta parte, tiene, como un, esto es como una tapa de sombrerito, o si lo han visto, se me hace fuerza, se me hace fuerza, y aquí está. Esto es una espumita, y lo voy a jalar, así, como pueden ver, lo jalo. Y, está bonito realmente, hay, moví el celular un poco, pero no importa. Y esto es una espumita, y vamos a proceder en quitarlo, quitar la cinta. Entonces, evitando, dañan la, la espumita, que está, bastante bonita. Quitando la cinta. Y, permiso, no se me olvido, colocar el celular en no interrumpir, porque me llegan mensajes, se me interrumpe. Los videos, entonces, eh, aquí, vamos a separar, aquí, esto. Está, un poquito duro. Como dije, las líneas, súper frágiles, entonces, quiero evitar, que se me parta. Entonces, aquí. Aquí, esto. Y, pues, no les vamos a hacer completamente, si se puede, lo lógico. Voy a destapar hacia el otro lado. Y, vamos a, pues, a quitar la segunda cintita. Acá, a quitar la segunda cinta. Y, evitar, dañar la espumita. Yo creo que dirán, ¿qué será? ¿qué será? Pues yo también. Quiero saber qué es. Y, vamos, con mucho cuidado, quitar la espumita, para ver que vea. Y, tan, son unos bombillitos para los televisores modernos, como pueden ver. Ahora, tiene un olor, vamos a, volverlo, a envolver. Y, le vamos a poner la cinta. Las dos cintas se enredaron. Y, se paga en las cintas. Y, a ponerlo por acá. Y, se pone por acá. Y, así. Bueno, venía doble cinta, pero bueno. Y, eso es todo. Y, ahora, vamos a, ponerlo nuevamente en el tubo. Pero, ya, como no cabe. Lo envolvieron bien, bien. Pero, ahora, así. Vamos a poner la capita. Y, nos vamos a poner por acá. Al lado. Aquí. Y, eso es todo. Espero que, les haya gustado. El video. Y, le den like. Y, a la campanita. Y, esperen a, un nuevo video. Chao. Chao.